Experimentemos, baby, si quieres placer Quiero hacerte mía y que seas mi mujer En las noches frías me pensabas y yo sé Luna, dile que yo me desvelo Experimentemos, tú y yo conectemos Mutomía, ¿quién diría el deseo? Si te gusta la armonía, empecemos, baby Tú minora y yo tu sol, dale click, semebo Let's go, baby, yeah, vamos, baby, yeah Me fascina cómo es el procedimiento Let's go, baby, yeah, vamos, baby, yeah Imaginándome mis sueños en momento Su figura asesina me motiva a que la pasemos bien Con ese cuerpo, mami, tú te luces Se me van las luces del tren De molécula a molécula Se conecta el alma y el ser A ella no le gusta el reggaetón, pero esto es Pa' que la, pa' que la pases Bonita eres, hermosa eres La mamacita de todas las mujeres En el Mercedes o en las Cayennes Nadie se mete, nadie no te tiene Cómo baila esa chica Cómo lo mueve esa nena Demasiado fenomenal No me puedo controlar más Experimentemos Tú y yo conectemos Con la utopía, ¿quién diría el deseo? Si te gusta la armonía, empecemos, baby Tú mi luna y yo tu sol Dale clip, se me va Let's go, baby, yeah Vamos, baby, yeah No fascina cómo es el procedimiento Let's go, baby, yeah Vamos, baby, yeah Imaginándome mis sueños en ese momento Experimentemos Baby, si quieres placer Quiero hacerte mía Y que seas mi mujer Cómo baila esa chica Cómo lo mueve esa nena Demasiado fenomenal No me puedo controlar más Experimentemos Tú y yo conectemos Con la utopía, ¿quién diría el deseo? Si te gusta la armonía, empecemos Vamos, baby Tú mi luna y yo tu sol Dale clip, se me va Let's go, baby, yeah Vamos, baby, yeah No fascina cómo es el procedimiento Let's go, baby, yeah Vamos, baby, yeah Imaginándome mis sueños en ese momento All right Francisco Velázquez Ajá, ajá Díselo, Frank Yeah Yeah Concoge tu mujer Disto, ma Padre, padre Padre, espiero Y te